¡Dos minutos! ¡32! ¡Mireia! ¡Os vamos a dejar hasta 3 minutos! ¡Madre mía, me está enviando! ¡Uno! ¡Seguidas! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya le ha dado un tirón! ¿Dónde te ha dado un calo? ¡Espera que te ha dado un masaje! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Masaje, masaje, masaje! ¡Quiero tres ruletas seguidas! ¡Atención, chicos! ¡Oh! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Wow! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, my God! Estamos aquí en un nuevo vídeo porque después de que veáis lo que hay en la caja misteriosa han sucedido más cosas de lo que había pasado con el duende. Estamos atemorizados. ¡Es broma! Estamos un poco confundidos porque sabemos qué más puede ocurrir. Darle like ahora mismo a este vídeo y comentar. Prima Luisa, queremos Prima Luisa, queremos Prima Luisa. Va a venir Prima Luisa a liarla de un vídeo súper a tope. Le hemos hecho un corazón especial, chicas. Enseñanos el corazón. No me dejan moverme, Alma. Ayúdame, por favor. ¡Yo no te puedo ayudar, Luis! Alma, Luisa. O sea, que queréis antes a Alma y a Luisa que a mí. ¡No! Prima, prima. ¿Dónde ves tu Alma? Prima Luisa. Oh, my gosh. ¡Oh, my gosh! Me lo he escapado, chicas. Atención. Vale, quietas, quietas. Me acaban de quitar una zapatilla. Oh, my gosh. Luis. ¿Qué? Oigo un ruido, eh. Silencio. Estamos aquí, chicos, para hacer el reto de... Y en encuentros 10.000 euros se los va a quedar... ¿Los va a quedar dónde están? Oh, my gosh. Atención. Mira todo esto. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Estáis alucinando, eh. Lo que vamos a hacer va a ser dos equipos. ¿Quién va a unirse a mi equipo? Yo. Yo. Porque tenemos que hacer un equipo, una persona grande y tú una grande. Y acompañada conmigo viene Giselle. Y el equipo... Vale, nuestro equipo, ¿cómo se llama? Saneu. Nuestro equipo Saneu con la pulsera. Póngela, por favor. Vale, ok. Oh, my gosh. La pulsera blanca para ellas y la pulsera negra para nosotros. ¿Cuál no está más? Tenemos aquí un saludo. Vamos a tener un saludo. Hola, un saludo. Venga, va, un saludo. ¿Así? 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 ¿No tenemos la pulsera, no? ¿Así? ¡No! Vale, ¿cómo es vuestro saludo? Vamos, vamos. ¡Ia! Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a esconder los 10.000 euros en cuatro partes. Y vosotras vais a esconder 5.000 y nosotros 5.000. 2.500 en cada sitio. En total van a haber 2.500 euros en cuatro sitios. Vale. Y vosotros tenéis que buscar dos y nosotros dos. Mireia tiene sus 5.000 euros y nuestros 5.000 euros están aquí. Tienes que esconder 2.500 en alguna parte del cine y luego 2.500 en una parte de la sala de vuestros juegos. Y nosotros, mientras, vamos a esconder 2.500 en el comedor y otros 2.500 en la habitación de Giselle y Claudia. Vale, mientras vosotros escondéis, nos escondemos. ¡Uhú! Que sepáis que no vais a encontrar nunca nuestros... ¡Ah! Y si no lo encontráis, nos los quedamos nosotros. ¿Cómo que eso? ¡Ah! ¡Tenéis un tiempo! ¿De dónde tenéis un tiempo? ¡Oh, el bebé! Bueno, chicos. Tienes que decir nada porque después dirán, ¡oh! Pero dirán que no nos vamos a esconder bien. Y lo encuentro enseguida. ¡Hala, adiós, chicas! ¡Adiós, Alba! También se viene a esconder. Tenemos el dinero, tenemos que esconder en el cine. Vamos a cerrar la puerta para que no nos saiga. ¿Dónde que escondemos primero? En el cine. ¿Por aquí? A ver, ¿por aquí? Aquí. ¿Aquí lo buscarán? Claro. ¿Tú qué ves? ¿Aquí lo desentigarán? ¿No? Claro. ¿Y si los escondemos aquí detrás del cuadro de Anabel? Aquí detrás. Aquí se caerá. ¿Y aquí dentro de estos potes? No, porque ya los abrán. Claro, lo abrirán. Porque los busco mucho. Claro. ¿Dónde te he dicho? Porque aquí van a levantarlo. Claro, sí, porque ahí es que está bien, porque dentro de la papelea no va a ser que los tiremos. Ahí. Ahí, ¿está bien escondido? Sí, sí. Oye, yo la verdad es que si entrara aquí en el cine, primero empezaría a buscar entre las gominolas. Ya. Empezaría a buscar entre el sofá. O a lo mejor también empezaría a buscar aquí entre las películas de aquí. Pero claro, ahí no creo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es muy buena idea. Venga, ahora vamos a la habitación de juegos a ver dónde los podemos esconder. Claudia, ¿y si lo escondemos aquí? Entre los libros de las ratitas. Pero claro, esto a lo mejor, como es garaje, dice que no entra dentro de la habitación de juegos. Pues vamos a la habitación de juegos. Aquí la verdad es que lo tiene muy difícil porque... No, ahí detrás no. No, entre medio. Porque claro... Ahí es muy grande. Aquí entre los libros. Esto se puede abrir por dentro. Ah, y aquí. Entre el sofá, ¿no? ¿Y aquí? Ah, y dentro. ¿No es muy fácil? Claro, es muy fácil. No, porque yo a lo mejor llegaría y abriría y buscaría. Mirad cómo está la habitación de desordenada, ¿eh? A ver, chicos, ¿dónde esconderíais vosotros? Claudia, ¿qué cumpliste? ¿Seis años o nueve? Nueve. Nueve años. ¿Dónde está el vídeo de cómo se prepara su fiesta de cumpleaños? Aquí hay un maúl. Ya, mira. Ay, mira, aquí a lo mejor cómo se abre. Vamos a abrir, creo. No, no tiene un botón. Aquí lo escondemos aquí. No, pero no sé. Vamos a ver si cabrán. Se ve un poco lo verde, a ver. Vamos a ver si lo podemos esconder un poco. Que se quede como... Nadie en un lateral. ¡Ya, ya, ya, ya! Esto es genial. Primero, porque si eres niño, no conoces un radiocasete. Porque ya no se usa un radiocasete. Para escuchar música. Claro, porque aquí se colocaban los CDs. Y ese no va a pensar ni cómo se abre. Ni Luis. Y Luis a lo mejor no cae. Tenemos que pensar el mejor sitio para esconder estos dos mil quinientos. Que no se vean nada. Vale, ¿dónde? Vamos a ver, a ver. Vente, vente. ¿Dónde es el sitio? ¿Dónde? El dibujo para cómo diarnos. A ver, vamos a probar. No. Es que es muy fácil. Tú, a que lo primero que harías cuando vinieses aquí, lo levantarías esto. ¿Ves? ¿Dentro de la máquina o algo o no? Aquí dentro, algún sitio. Por aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Hombre. A ver. ¿Tú qué harías? Nada más llegar, yo vendría y haría. Y. Oh, ma. Lo que miedo la he visto, ¿eh? Aquí hacíamos pechas. Pero esto ya se queda así. Para todos los restos. Vale, vamos a pensar un sitio. Aquí arriba. Aquí encima. O sea, es una fácil. Aquí, si lo ponemos aquí dentro. A ver, esto tiene aquí debajo. No, no, no. ¿Tiene la piedra esta entre los dos? No, no, cabrato. No, 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 no es mucho. No, es mucho. Es muy largo, es muy largo. Ola, pero aquí dentro molaría, ¿eh? ¿Tiene el incierto? Eh, no. Uy, a ver si va a ensuciar, ¿eh? Mira. Aquí no está mal, ¿eh? Está sucio, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Aquí. Oh, my God. El YouTube va. El diamante de YouTube. No, pero aquí, aquí. Si lo ponemos aquí, nos van a pillar enseguida. ¿Y las piedras? ¿Y las piedras? ¿Lo vamos a poner aquí? Uf, uf. Uf, se va a ensuciar mucho, ¿no? El dinero que se va a quedar blanco. Oh, my God. ¿Qué te ocurre? Poner como alguna pista de que lo hemos tocado abajo para que sepan... Vale, vale. Mira, vamos a ponerlos todo así para que parezca que lo hemos escondido aquí. Sí, como aquí, todo como... Mira, 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 como amontonado, ¿ves? Y se van a pensar que está aquí dentro y van a perder tiempo. Y si no lo encuentran en un tiempo determinado, lo van a perder y ¿quién se lo va a quedar? Nosotros. ¿Y qué es el cuadro? No, no, que se puede caer. Tú imagínate que levantan el cuadro y se les cae encima. Eh, este cuadro lo pinté yo, ¿eh? Es súper bonito, mirad. ¿Entra alguna cámara por dentro o algo? Pues, oye, es muy buena idea. Sí. Pero solo falta. Que Claudia coja las cámaras y las empieza a abrir y se las carga. Porque estas cámaras valen un dineral, ¿eh? Que son súper antiguas. Y esta es la de Harry Potter, con el cuadro. Pero es verdad, cómo mola. Vamos a pensar otro sitio, chicos. Vale. Aquí no, aquí. ¿Y aquí dentro? No. Aquí van a venir seguro. Vale, vamos a pensar un sitio aquí dentro del bingo. Debajo, ¿vale? ¿Se puede sacar esto? Oh, my God. Por ahora tenemos este que es el mejor sitio, ¿eh? Oh, detrás del libro. Detrás del libro de Itarte Vlogs. Que, por cierto, el mejor libro que podéis leeros este verano. Es una historia tan bonita que vamos a hacer la segunda parte. A ver, si los ponemos aquí detrás... Claro, se lo olerán, ¿no? A ver, ponlo, ponlo, ponlo un momento. A ver el dinero aquí, a ver. A ver cómo queda, ¿eh? A ver. No me lo puedo creer. Hola. La hemos guiado mucho. Eh, pero... ¿Qué oído un ruido? ¿Qué sube? ¿Y si los espiamos, Claudia? Vale. A ver. Claro, los podemos espiar un poco. Vamos a ver si conseguimos escuchar algo. Ah, no, déjala así mal puesto para que se piensen que está aquí. Que lo hemos puesto aquí, así, así, hasta esto. Vamos a... Yo creo que el mejor sitio es este. ¿Qué opináis vosotros? Chicos, dadle like a este vídeo, ¿se os parece bien? Y encima, el espacio es perfecto. ¡Oh! Y yo creo que no saben si realmente se puede levantar esto. Vale, los otros 2.500. Aquí. Vamos a esconderlo en la habitación de Giselle y Claudia. Vamos. ¿Qué le encanta esto? Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Bueno, yo creo que entramos y vamos espiando. Ah, espiamos. Pero poco a poco, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Vamos, que ya mismo nos avisan que ya están. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Pensaba que había alguien aquí escondido. Pero bueno. ¡Y ya aquí tenemos de la puerta al pole! ¡Hola! ¡Qué bonito! Vale, atención, vamos a pensar súper rápido, Giselle. Oye, que nos ven. Que nos ven, que nos ven. Yo creo que nos está bien. Está ahí, está ahí, está ahí. Tenemos que pensar dónde no lo esconderías. Porque si tú piensas... No, aquí no, aquí lo escondería cualquiera. Tenemos que pensar en un sitio que no pienses en el sitio. Porque si tú piensas en el sitio donde tú esconderlo, lo encontrarán. ¡Exacto! ¡Oh! 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 ¡Milo! ¡No! ¡No! ¡No nos pillan! ¡Pero bueno! ¡Iros a esconderlo! ¡No! ¿No te has terminado? ¡Sí! Vamos, nosotros te damos cinco minutos. ¿Ves? Yo le he dicho cuando hemos estado mirando ahí donde el libro... Hemos dicho... A ver si nos han visto escondiendo en el libro y se van a pensar que no tienen ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. Aquí dentro. Yo te... No, pero esto no es... ¿No? No, eso es para la luz. ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh, my God! Perfecto, perfecto. A lo mejor se ve. ¡Oh, no! Se ve, se ve, se ve, se ve. ¡Oh! La caja de su cumpleaños. A lo mejor no lo encuentra. No se imagina que se ve. ¿Y el carpiciano? Dentro del paraguas. Dentro del paraguas. Vamos, con dentro del paraguas. Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. ¡Oh, my God! No, no, por aquí, aquí, aquí. Vale, cierra paraguas, ponlo aquí. Este es súper difícil. Este sí que no lo va a encontrar en la vida. Imaginaros en un paraguas. Es imposible. Vale, ya no lo van a encontrar. Vale, y el paraguas lo dejamos como así. Vale, ¿está bien o no? Nada más no se ve. Pero ahora que no están, vamos a aprovechar. Vamos a hacer un poco de trampa. Y vamos a empezar a buscar. ¡Ay! ¡No vais a encontrar nada! ¡Chicas! ¡No vais a encontrar nada! ¡Torrototón, totón, totón! ¡Bueno, chicas! ¡Estáis preparados para el reto! ¡Equipo ratitas! ¡No me van a encontrar nada! Este, este, este reto es... ¡Equipo ratitas! ¡Lanca al poder! A ver, equipo, equipo ratitas, por ser a Blanca, tenéis dos minutos y medio. Si no lo encontráis en dos minutos y medio, voy a poner tonómetros para que lo vean, ¿eh? Vale, que sepáis que en esta habitación no está y en la cocina tampoco. En tres, dos, uno, ya.